¡Ven a ti, que como un fallo de él! ¡Como un fallo de él! ¡Mirás cuando yo te apeló! ¡Mirás cuando yo te apeló! ¡Mirás cuando yo te apeló! ¡Ven a ti, que como un fallo! ¡Ven a ti, que como un fallo! ¡Ven a ti y los pernos! ¡Mirás cuando yo te apeló! ¡Mirás cuando yo te apeló! ¡Ah, con el corazón que me ha ganado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un aplauso muy fuerte para Maribel Cabellillas y para Silvia que me estaba enseñando este video. Gracias. Aplausos.